Hola a todos, hoy les traigo un vídeo de la concha de su madre jajajaja GXT, bueno no, pero esta vez les traigo un juego muy bueno, es de carreras y se llama Diddy Kong Racing, pero bueno, continuemos, les dejo el link de la descarga en la información del vídeo, pero antes tienen que descargar el emulador de Proyecto 64, pero bueno, continuemos con el vídeo, no olviden suscribirse, soy Lokis Spartan 098. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!